Bueno, que llevo toda la noche hablando de mí. Cuéntame algo de ti, no sé. Pues... ¿Te gusta el fútbol? Y aquí estamos con nuestro amigo Antonio en su primera cita con Carmen, esperando que esto termine de una forma, si no exitosa, cuanto menos digna. Y bien, Antonio, vamos a ello. A la pregunta... ¿Te gusta el fútbol? Hay cuatro posibles opciones. A. ¿Qué va? Odio el fútbol. B. Sí. Me flipa el fútbol. C. No me gusta verlo, pero sí practicarlo. Y la D, la última opción, sería... Yo soy más de joyas. Y bien, Antonio, ¿cuál es tu respuesta? Uf, pues no sé, porque si esta tía es de las que piensa que si no te gusta el fútbol eres un mariconazo. Pero claro, si por otro lado es de las que odia el fútbol, pues mira, me quedo con la C. Marcamos C, Antonio. Marcamos C. ¿Qué nervios? ¿Qué pasará? La respuesta es... ¡Correcta! ¿De verdad? Ay, qué bien. Porque me encantan los hombres que hacen deporte. Pero odio a esos que se sientan ahí, en el sofá, a ver el fútbol. Sí, sí, eso es horrible. Bueno, ahora que estamos hablando aquí un poquito de todo, el otro día estuve pensando en el futuro, ¿sabes? Entonces, ¿a ti te gustaría formar una familia? ¡Guau, Antonio! Esta pregunta es más difícil de responder que la anterior. Veamos las opciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.